En este vídeo vamos a tratar algunas cuestiones relativas al Parlamento de Europa. ¿El Parlamento de Europa qué es? Pues es una asamblea de representantes de los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea, que ha sido elegida mediante un sufragio universal directo, libre y secreto cada cinco años, encarna el principio democrático, la estructura institucional de la Unión Europea. Lo que ocurre es que el Parlamento ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, ha ido cambiando. Entonces sobreviene a la necesidad de suplir la falta de legitimación democrática en la que se basa el proceso decisorio europeo. Al principio, la Asamblea Común estaba integrada por delegados designados por los parlamentos nacionales. Entonces, esto era positivo porque, por un lado, los parlamentos nacionales formaban parte del proceso de construcción europea, pero, por otro, era negativo porque se asemejaban bastante poco a lo que realmente era un parlamento. ¿Por qué? Porque había debilidad de la legitimación indirecta de su nombramiento, el procedimiento de trabajo, escasas competencias. También se llegó a autodenominar Asamblea Parlamentaria y Parlamento Europeo ya en 1962. Y en septiembre de 1976, el Consejo lo que hizo fue aprobar por unanimidad el acto relativo a la elección de los representantes en la Asamblea por sufragio universal directo, estableciendo unos principios y criterios comunes que deben respetar las leyes electorales y nacionales. El Parlamento se basa sobre todo en democracia representativa y pluralismo político. ¿Cómo es la composición del Parlamento Europeo? Para la elección de sus miembros se lleva a cabo una elección mediante sufragio universal directo, libre y secreto para un mandato que dura cinco años. Las elecciones se llevan a cabo en la fecha o en las fechas y horas fijadas por cada Estado miembro, pero para todos los Estados miembros tiene que ser en un mismo periodo, estableciéndose que el inicio será el jueves por la mañana y como máximo se terminarán el domingo siguiente, el primer domingo siguiente a las 21 horas. Todos los ciudadanos de la Unión Europea tienen derecho a sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento. ¿Esto qué significa? Pues que todos los ciudadanos que residan en otro Estado miembro distinto al de su nacionalidad pues tienen derecho a ser electores y elegibles en las elecciones al Parlamento, en los Estados miembros en los que residan con las mismas condiciones que los nacionales de tal Estado. El sistema de elección del Parlamento Europeo en que se basa en la representación proporcional, es decir, que los Estados miembros pueden establecer un umbral mínimo de porcentaje de votos para la atribución de escaños, siempre tiene que ser menor del 5% y si está entre el 2 y el 5 la circunscripción es con más de 35 escaños, como por ejemplo España. Y este porcentaje en ese margen lo decide cada país y la finalidad es evitar una gran fragmentación en la composición de la Cámara. Si seguimos avanzando, dentro de la composición podemos hablar de la distribución de los diputados por los Estados miembros, entonces la representación de los ciudadanos de cada uno de los Estados miembros en el Parlamento es decrecientemente proporcional y se establece un mínimo de 6 diputados por Estado miembro y un máximo de 96. Los países con menos población tienen menos escaños, pero hay límites y en dichos límites lo que se hace es garantizar que haya un número mínimo de diputados en aquellos países que tienen menos población. Por ejemplo, podemos destacar que ante la retirada del Reino Unido de la Unión Europea se redujo el número de diputados de 751 a 705. ¿Cuál es el estatuto de los diputados? Pues los diputados lo que tienen es un mandato representativo que dura 5 años y lo ejercen de manera libre e independiente. Hay un régimen de incompatibilidades europeo y otro establecido por cada Estado. En el régimen de incompatibilidades europeo quiere decir que hay una serie de cargos que no van a poder ejercer mientras son diputados. ¿Cuáles son? Pues miembro del Gobierno de un Estado miembro, miembro de la Comisión, juez, abogado, general o secretario del Tribunal de Justicia o Tribunal General, defensor del pueblo europeo, etc. Y también hay un régimen de incompatibilidades establecidas por cada Estado, que son los miembros de las Cortes o el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, los ministros, los secretarios de Estado, etc. Los diputados gozan de una serie de privilegios e inmunidades, libertad de movimiento sin restricción, facilidades en materia de manera y de control, inmunidad penal, no pueden ser detenidos ni procesados en el territorio de ningún Estado miembro, aunque las autoridades nacionales pertinentes pueden solicitar al Parlamento la suspensión de la inmunidad de un diputado. Es decir, que las autoridades nacionales pueden solicitar que estos privilegios e inmunidades sean suspendidos para un determinado diputado. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? Pues el presidente del Parlamento Europeo tiene que comunicar a la sesión plenaria que ha recibido este suplicatorio de que se le suspenda la inmunidad a un determinado diputado. Esa comisión va a determinar si se suspende o si se mantiene la inmunidad del diputado. El Parlamento Europeo tomará una decisión por mayoría simple y, tras someterse a la cuestión, el presidente comunicará la decisión al Parlamento, al diputado y a las autoridades competentes. ¿Cómo funciona? El Parlamento tiene una organización interna. Lo que hace es ir aprobando su propio reglamento interno por la mayoría de los miembros que lo componen. El presidente, elegido entre sus miembros por un periodo de dos años y medio, renovable, ¿de qué se va a encargar? Pues de dirigir y supervisar las sesiones plenarias del Parlamento Europeo, representar al Parlamento Europeo, firmar el presupuesto en la Unión Europea, firmar actos adoptados. En total, se eligen a 14 vicepresidentes y 5 cuestores. Por lo tanto, la mesa del Parlamento se compone de el presidente del Parlamento, 14 vicepresidentes y 5 cuestores. También hay grupos políticos que tienen que cumplir una serie de requisitos para poder constituirse. ¿Cuáles son estos requisitos? Pues tiene que haber como mínimo 25 miembros, con excepción de algún grupo, a los no inscritos que no precisa de un número mínimo para su constitución. Luego, en cada uno debe estar representada al menos una cuarta parte de los Estados miembros. También los diputados no pueden pertenecer a más de un grupo político. Los diputados que no pertenecen a ningún grupo político forman parte del grupo de los no inscritos, etc. En la actualidad, ¿el Parlamento Europeo de qué se compone? Pues de 22 comisiones parlamentarias que pueden ser de distintos tipos, de comisiones permanentes, comisiones especiales, comisiones de investigación. Algunas que destacan, pues la Comisión de Mediamente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, Comisión de Control Presupuestario, etc. Estas comisiones parlamentarias se forman teniendo en cuenta una representación equitativa por Estados y de las ideologías políticas. Se puede pertenecer a más de una. Se examinan las cuestiones que le solicita el Pleno y se confrontan las posiciones de los grupos. Se elabora un informe y un proyecto de resolución o dictamen. Si se aprueba en la Comisión Parlamentaria, se eleva al Pleno para su discusión y aprobación. Y además, el Parlamento Europeo, aparte de estas 22 comisiones parlamentarias, tiene 55 delegaciones que se van a encargar de mantener relaciones e intercambios de información con parlamentos de países terceros. Hay en total 44 también en otros sitios. Se organiza mediante conferencias de presidentes. Conferencia de presidentes, conferencia de presidentes de comisión y conferencia de presidentes de delegación. Hay una serie de debates que son interesantes y es que el Parlamento Europeo debe celebrar cada año uno en un periodo de sesiones. Puede reunirse en periodo parcial de sesiones extraordinario y el Pleno del Parlamento es la de más relevancia para la institución, puesto que en esa sesión se culmina con el trabajo legislativo realizado en las comisiones parlamentarias y en los grupos políticos. Se compone de 705 diputados repartidos entre los diferentes grupos políticos. El sistema de votación es la regla general que el Parlamento Europeo decide por mayoría de los votos emitidos y excepcionalmente se pueden elegir otras mayorías más cualificadas. El cuórum es que se necesita que se encuentre reunida en el salón de sesiones un tercio de los diputados que componen el Parlamento Europeo. Entre las competencias que tiene el Parlamento son legislativas. ¿Por qué? Porque el Parlamento Europeo es colegislador junto con el Consejo. Ambos carecen de iniciativa, pero el Parlamento Europeo puede solicitar a la comisión que le presente las propuestas oportunas sobre cualquier asunto. El Parlamento Europeo tiene la iniciativa restringida solamente a algunas cuestiones. Puede iniciar una revisión ordinaria o la simplificada de los tratados, presentar al Consejo Europeo una propuesta de decisión por la que se fije la composición del Parlamento Europeo que requiere la aprobación del Parlamento, reconocer el derecho a presentar los proyectos relativos al procedimiento para la elección de los diputados al Parlamento, estatuto y condiciones generales de ejercicio de las funciones de los diputados, modalidades del ejercicio del derecho de investigación, al estatuto y a las condiciones generales de ejercicio de las funciones del defensor del pueblo. El procedimiento de participación en el Parlamento Europeo se lleva a cabo a través de la aprobación o emisión de distintos dictámenes. Las diversas reformas lo han ampliado en materia de tratados internacionales. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se necesitará la previa aprobación del Parlamento Europeo por mayoría de votos emitidos para los siguientes acuerdos. Acuerdos internacionales de asociación, acuerdos de adhesión de la Unión Europea, acuerdos que crean un marco institucional específico organizando procedimientos de cooperación, acuerdos que implican una modificación de un acto adoptado o tratados de adhesión de nuevos Estados miembros. El Parlamento Europeo tiene que aceptar o rechazar el tratado como un modo mediante la aprobación participativa del poder de decisión en materia de acción exterior en la medida en que no podrá haber acuerdos sin su autorización y que su negativa supondría impedir la adopción del acuerdo en cuestión. Para el resto de los acuerdos, el Parlamento Europeo deberá ser consultado previamente. Otra de las competencias que tiene el Parlamento Europeo es que tiene competencia presupuestaria. El Parlamento Europeo adopta el presupuesto anual de la Unión Europea junto con el Consejo que se encarga de aprobar el marco financiero plurianual mediante la aprobación de la posición del Consejo. La Comisión presenta un anteproyecto del presupuesto, se manda al Consejo y al Parlamento y si no se ponen de acuerdo, pues se pondrá en marcha un comité de conciliación. Si es aprobado, se firma y si no se pone de acuerdo, pues es rechazado. Y la última de las competencias que tiene es de control político. Es una institución, el Parlamento Europeo, ante la que se puede presentar una moción de censura sobre la gestión de la Comisión. ¿Cómo? Pues aprobando con una mayoría de dos tercios de los votos emitidos. Si se aprueba, pues todos los miembros de la Comisión deben dimitir colectivamente de sus cargos y el alto representante debe dimitir del cargo que ejerce en la Comisión como vicepresidente. Pero realmente ninguna de las mociones que se han presentado a lo largo del tiempo ha prosperado. También tiene potestad el Parlamento Europeo para solicitar la comparecencia de la Comisión. Ante él, ¿para qué? Para que conteste a todas las preguntas que le sean formuladas en sede parlamentaria y que han de ser publicadas en el D.O.U.E., o sea, donde se publican todas las normativas de la Unión Europea, en el diario oficial de la Unión Europea, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las preguntas orales que pueden realizar? Bueno, pues si son orales, pues se tendrán que llevar a cabo estas preguntas por iniciativa de la Comisión parlamentaria, por el grupo político, por 40 diputados y en la serie de preguntas escritas también, que se pueden plantear por cualquier diputado o no precisan el acuerdo a la conferencia de presidentes. Y además de preguntas orales escritas, pues puede haber un turno de preguntas. Este turno de preguntas tiene lugar en los periodos parciales de sesiones y se presentarán una semana antes. Son diálogos breves entre los parlamentarios y la presidencia de la Comisión o del Consejo o de los comisarios sobre aspectos específicos de actualidad y de interés general. Y también pueden constituir comisiones de investigación para examinar eventuales infracciones o alegaciones de mala administración en la aplicación del derecho a la Unión Europea, siempre y cuando un órgano judicial no esté conociendo de los hechos. La labor de las comisiones de investigación finaliza con la presentación de un informe sobre los resultados de sus trabajos. Y finalmente tiene alguna otra competencia, como puede ser recibir y discutir públicamente el informe anual que la comisión está obligada a presentar ante el Parlamento Europeo, recibir el informe que el Consejo Europeo debe presentar al término de cada reunión o elegir al defensor del pueblo europeo. Este sería más o menos un esquema básico de cómo funciona el Parlamento Europeo.